Nooo Ya no cayo Si, que pasa? Que pasa? Omar ha empezado a grabar Superstisiones, Superstisiones Muy bien Tartus Tartus No le pegue a esta No le pegue a esta Hay heroista No le pegue a esta Tartus Que es el Vortex Todos a correr para afuera Busquen los cristales donde estan juntos Y pónganse detras Ahí pueden seguir tirando Tartus Tartus Que paso? No te paraste de sondera No te apartaste Levantelo, levantelo Es que estaba justo pegado detras del De la piedra Se te metio por los lados, ya viste? Eh, para el reloj Jajaja Se le metio por... Para el reloj Cristal, Cristal En la siguiente marca te lo quito Dale, dale Cristal, Cristal Cristal, Cristal Se muere Tartus Oh, ya lo revivio ahí Oh, ya lo revivio ahí, mi Chafels, man ¿Vivio? Si No se me vayan quitar los cargas todavía León H- Oj Busquen Cristales rápido Ah, hay un monton Yo que no se le metan por los lados Jajaja Mas atrás, Tartus Ah, aquí Que toque que toque ¿Dónde está? ¡Cinich! ¡Cinich! ¡Estamos en el fuego! ¡Estamos en el fuego! ¡Estás en el fuego! ¿Estás en el fuego? ¡Bretad! No, no, no. Aquí está, ¿no? Esto no pega con amor. Dico, ¿quién es el Hunter que ha estado marcado? Está de un extremo a otro. Falta un cristal. Vamos al centro de nuevo y los cristales. Vea, ¿eres? Salieron varios golpes aquí cerca. Más para atrás, ¿no? Sí, es acá. Aquí me lo hacen. Este stop está palomamente fuerte. ¿Cristal aquí? ¿Darko? Eres el Hunter. Jarlco. ¡NOOOOO, Jarlco! Se va a la venda, se va a la venda! Uy Bloodlust! Ya tuvimos el bloodlust, creo. Bien. ¡Burn, que hijo de mierda! ¡Fuerto! ¡Chicos! ¡Woohoo! Sabieron que esta es piñata. ¡Hunterloot! ¡Hunterloot! No se que dios por Hunterloot. Una hacha para tanque. Algo de Leather. No, no es para tanque. ¿Ese Essence of Destruction me sirve a mí? Sí. Creo que todos nos sirven, ¿no? No, pero... Eso es para las recetas de Leather. Para las recetas de Leather nos sirve, a mí me sirve. Puta, que triste que haya más fácil este que el triolet. Sí. Sí.